FUTURO Te marcarás Se marcará Nos marcaremos Os marcaréis Se marcarán No podréis salir No saldréis Tendremos mucho calor Un antiguo amor vendrá Hará buen tiempo Habrá lluvas Habrá problemas Condicional Desear Deber Ir Desearía Desearías Desearía Desearíamos Desearíais Desearían Debería Deberías Deberíamos Deberíais Deberían Iría Irías Iría Iríamos Irías Irían Formas irregulares FUTURO FUTURO Haré Podré Saldré Tendré Vendré Pondré Condicional Haría Podría Saldría Tendría Vendría Pondría Subjuntivo Subjuntivo Interesar Interese Intereses Interese Interesemos Intereseis Interesen Crea Creas Crea Creamos Creáis Crean Venir Venga Vengas Venga Vengamos Vengáis Subjuntivo Decir Salir Tener Digo Salgo Tengo Subjuntivo Diga Salga Tenga Imperativo Tomar Brach Leer Descubrir Descubrir Toma Tú Toma Tú Lee Tú Descubre Vosotros Toma Leed Descubrid Tomar Tú toma. Usted tome. Leer. Tú lee. Usted lea. Escribir. Tú escribe. Usted escriba. Vosotros tomad. Ustedes tomen. Vosotros leed. Ustedes lean. Vosotros escribid. Ustedes escriban. No me llames. No me llame. No comas ahí. No comas ahí. No pidas. No pidas. No me llameís. No me llaman. No comáis ahí. No coman ahí. No pidáis. No pidán. Imperativo. Decir. Tú di. Vosotros decid. Hacer. Haz. Vosotros haced. Salir. Sal. Vosotros salid. Tener. Ten. Vosotros tened. Poner. Tú pon. Vosotros poned.